¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y en esta ocasión les traigo un nuevo video donde estaremos hablando sobre Duki. Así que si tú deseas estar enterado, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Ahora sí, iniciamos. Ahora sí, el día de ayer me mandaron una noticia sobre Duki que lleva por título Critican a Duki por su opinión sobre las elecciones. Todos podemos hacer lo mismo. Lo único que yo estaré haciendo es leerles la nota completa y al final quiero que ustedes me dejen su opinión sobre esta noticia. Así que comenzamos. El referente del trap compartió cuatro imágenes en Twitter e Instagram en las que expuso su postura. Algunos lo tildan de tibio, otros de macrista que escribió. Este domingo 11 de agosto en el que toda la Argentina se celebraron las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, Duki publicó una serie de imágenes que generaron polémica en las redes sociales. El trapero compartió en sus historias de Instagram y en su cuenta de Twitter cuatro publicaciones que expresaron su postura en cuanto a la actualidad política del país. El único motivo por el cual nunca salgo a dar mi opinión sobre temas importantes socioculturales es porque conllevo una gran responsabilidad debido a mi posición. Inició el cantante y siguió. A esta altura está más que claro votar o no, no va a traer el cambio. El gobierno tampoco. La presidencia es una pantalla de humo. Hay una mesa chica de gente con poder que elige por nosotros. Hoy no importa quién, el pueblo tiene que hacer el cambio con sus manos y actos. Sin embargo, el fragmento que obtuvo más repercusiones es el que quedó para el final. No soy un gil ni un careta, tampoco un crack o un genio. Estoy diciendo lo que varios pensamos. Yo hace tres años estoy cambiando mi mundo, mi familia, mi entorno con mis manos y a mi manera. Todos podemos hacer lo mismo. En Twitter lo tildaron de tibio y de macrista, aunque otros pocos festejaron su postura. Lo cierto es que en sus publicaciones, Duki hace referencia a una meritocracia. Todos podemos hacer lo mismo si nos esforzamos, si realmente lo queremos, etc. Lo que no siempre se cumple, sobre todo si no se brindan las mismas oportunidades. Ahora que ya les leí la nota completa, quiero que aquí debajo en los comentarios me dejen su opinión sobre esto que les acabo de leer. Sabemos bien que tenemos diferentes posturas y es por eso que yo quiero conocer la de ustedes. Así que esto sería todo de mi parte, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.